Y la vida es difícil, y más aún, cuando se pierde algo que se engendra. Pero créeme niña, que mañana volverás a sonreír. Y una vez más, llegó el sentimiento. Hace un viaje, divertidas y viernes. Oye, oye, y este es un éxito más. De publicidades, Adelina, el doctor. Perdona si pregunto si como te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola. Llorando por las calles en altas horas, hay como una loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no hiciste consuelo para tu llanto. Que solo una amiga está a tu lado, no llores más ni niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar, piensa que algún día un niño te dará, toda una familia y soy mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar, sé que atentas lágrimas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar, toda esa fantasía, fantasía. Y bailan de sabroso, Fabián Neyo, de Soño Ternura, huepa, huepa, huepa. José Luis Vázquez, del sonido, Oso Janteí. Perdona si pregunto que cómo te encuentras, pero me han comentado que te amado sola, llorando por las calles en altas horas. Es como una loca, loca, loca. Comenta que tu niño a ti te ha dejado, que lo hiciste con suelo para todo llanto. Y es solo una amiga está a tu lado, no llores más niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que orgullan, amores que mueran, amores que faltan. Deja de llorar, piensa que algún día un niño te dará, toda una familia y eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar, y seca de esas lágrimas de cristal, que el tiempo volverás seguro a rescatar, toda esa fantasía, fantasía. David Guerrero, goza, goza. ¡Gracias!